Hola y bienvenidos una vez más a Parashah en Familia, este es su hermano, amigo y servidor Carlos Pizón, bueno en esta semana es la Parashah número 6 del ciclo de lecturas bíblicas anual, la semana pasada estuvimos hablando de la vida de Sara, en esta semana empezamos a hablar un poquito más acerca de Isaac y de sus hijos, el nombre de la Parashah para esta semana es Tol Tol, que quiere decir generaciones o descendencia y está desde Génesis capítulo 25 versículo 19 hasta el 28 así que vamos a hacer un resumen por encima de los temas principales que trata esta Parashah y al final vamos a hacer un pequeño pensamiento acerca de Yeshua dentro del contexto de este estudio bíblico así que le damos la bienvenida a todos los que se unen en este día, les bendicimos y esperamos que esto que compartimos en este día sea bendición para ustedes si les gusta este estudio te pedimos que lo compartas, que le des un like para que igualmente otras personas puedan ser bendecidas por lo que compartimos hoy en día así que bienvenidos y bueno y empecemos entonces dice en Génesis capítulo 25 versículo 19 dice así estos son los descendientes de Isaac hijo de Abraham, Abraham engendró a Isaac entonces así es como empieza esta Parashah estamos descendencia de Isaac y que venía de Isaac, de Isaac venían dos gemelos que era Jacob y Esaú entonces resulta que Rebeca era estéril, la esposa de Isaac era estéril y él ora a Dios y le dice Señor te pido que mi hija pueda tener hijos y por consiguiente el Señor recibe y acepta la oración de Isaac y le concede entonces él tenía 40 años cuando se casa con Rebeca y a los 60, o sea 20 años después es cuando nacen los gemelos tuvieron que esperar 20 años para que esto se cumpliera y bueno y entonces Rebeca nota que estos dos varones peleaban dentro de su vientre entonces ella no se sentía bien por esto y quiso consultarle a Dios y preguntarle es que Dios le dice mira desde un principio tienes dos naciones en tu vientre que se están peleando y también el Señor le da esta gran revelación diciéndole a ella el mayor va a servir al menor el mayor, o sea el primogénito que había salido primero del vientre era Esaúl Esaúl quiere decir el peyudo era un hombre pues bueno con bastante pelo y también era rojizo ahora por otro lado Jacob quiere decir talón en hebreo pero también quiere decir el suplantador más adelante sabemos como el Señor le cambia el nombre a Jacob y le pone por nombre Israel esto lo veremos más adelante en otros estudios pero bueno entonces cuando está saliendo Esaúl del vientre de Rebeca entonces Jacob se agarra del talón de su hermana y bueno por eso ese es su nombre resulta que Esaúl era el favorito el hijo favorito de Isaac él era un cazador, salía era estar afuera por otro lado Jacob era un hombre más digámoslo hogareño y era el favorito de Rebeca y bueno este pasan unos días y más adelante lo que nos cuenta la parashah es que Esaúl vende sus primos en lectura o sea pasamos a una parte de la lectura en esto resulta que Esaúl pues le gusta para salir a cazar y una de esas vuelve y estaba cansado y entonces se da cuenta que su hermano había cocinado algo entonces le dice mira es que dame algo de comer el Isaac esto ve como una gran oportunidad porque para el ser importante los beneficios de la primos en lectura entonces le dice listo yo te voy a dar la comida lo único que te pides que me jure es que tu me vas a dar la primogenitura y Esaúl se queda pensando corto porque no explica la parashah en nuestro caminar con el Señor por cosas que son insignificantes este acercamos al Señor tenemos salvación estamos en este caminar y no podemos vender estos privilegios este estilo de vida y estar con el Señor por cosas que realmente no valen la pena y cosas que al final de cuentas cuando partamos de este mundo pues no nos las vamos a llevar ya sea cuestiones materiales etc pero bueno entonces después de esto después de esta historia entonces empieza a hablarse un poco más acerca de la vida de Isaac entonces un pequeño paréntesis de Isaac es del patriarca que menos se habla comparado con Abraham y con Jacob de Isaac se habla y hace un poquito como difícil entender acerca de la personalidad de este patriarca pero bueno el hecho es que sale del área donde estaba más o menos hacia el centro de la de la tierra prometida y empieza a ir hacia el sur el Señor le dice que no para en Egipto y entonces él para más o menos hacia la tierra de los eteos o etitas como le dicen otras personas y ahí es el área de los filisteos en general entonces el Señor le prospera todo lo que las está bien abre los pozos de su papá Abraham los filisteos muy posiblemente por envidia los habían tapado cuando una persona abre un pozo en aquel entonces de alguna manera está como marcando ese territorio como suyo se dice yo entré aquí encontré un pozo agua significa vida significa ser próspero sobre todo en una sociedad agrícola y ganadera como en aquel entonces pero entonces los filisteos por envidia taparon esos pozos que Abraham había abierto y les había dado un nombre antes más adelante vuelve Isaac los abre de nuevo y les pone el nombre que le había puesto su padre originalmente no solamente sino que después abre otros pozos más pero los filisteos seguían diciendo no eso es de nosotros el agua es nuestra hasta que al final el último pozo que abre después de haber hecho tres en ese momento ya no le discuten y permiten que se quede con eso durante todo este proceso Dios se le presenta y le confirma de la misma manera que había hecho con Abraham le confirma el pacto y todas las bendiciones y todo lo que vendría a través de él y de su descendencia también vemos aquí que igual como hizo Abraham con Sara con su esposa Isaac hace lo mismo con su esposa Rebeca en el sentido de que él tenía miedo de que le hicieran algo a él porque su esposa era hermosa entonces le dice pasate por mi hermana cuando está en este en esta área de los filisteos Abimelech se da cuenta de que ella era su esposa y que no era su hermana y entonces obviamente lo cuestiona le dice como mira pudimos haber caído en maldición porque alguien la hubiera tomado como su esposa entonces le dice a todo el pueblo Abimelech le dice a todo el pueblo miren no le pongan atención o sea no molesten perdón a Isaac y a su familia le dicen los quietos y así es como sucede más adelante inclusive después de que Isaac se separó que ya tenía muchas lindezas el Señor era a favorecer mucho que se había separado el área principal de los filisteos él me va a Abimelech con otros dos emisarios van y le dicen mira sabemos que el Señor está contigo no queremos eh problemas hagamos un trato tú nos tratas bien y nosotros te trataremos eh te trataremos bien así que hacen ese trato y y que y termina digamos esa historia ahora por otro lado durante todo este caminar Esaú se consigue dos esposas eteas cananeas lo cual fue de gran tristeza para sus padres porque ellos en si el deseo siempre en su corazón no era que sus hijos tuviesen mujeres del área sino de su prole pero bueno esto es lo que nos cuenta la parasha eh eh estamos hablando que Esaú tenía alrededor de 40 años así que podemos ver que eh pasó bastante tiempo Esaú vivió bastante tiempo en esta área y no bajó a Egipto como le pidió el Señor bueno eh pasan los años y ya se da cuenta eh eh quizá que pues ya es un hombre viejo y él piensa que de pronto ya ya va a morir no? entonces eh decide eh llamar a a su hijo favorito porque no llama lo interesante es que no llama a los dos hijos para darles bendiciones sino que llama hace que le llamara a su hijo favorito y le dice mira ve, busca algo de comer eh cocina, lo prepáralo de la mañana que a mí me gusta y ve porque te voy a dar una bendición cuando el hijo sale a hacer eso entonces Rebeca estaba escuchando y como sabemos que ahorita Rebeca era era Jacob también se dice que de alguna manera Rebeca ya tenía la revelación de que estaban las promesas y todo lo que el Señor les había dado desde Abraham eh y tenía que irse por el lado de Jacob ahora algo que interesante ella empieza a tomar acción por su cuenta y de alguna forma no deja que eh Dios haga las cosas a su manera tiene control de todo pero ella quiso digamoslo eh meterse y asegurarse que las cosas fueran a pasar entonces esto nos dice mucho y nos enseña mucho esta decisión eh le costó a Rebeca y por eso debemos pensar que las cosas del Señor sean en su momento independientemente de las decisiones de la humanidad y las personas que le digan todo va a acontecer según el nuevo proceso de palabras pero bueno entonces Rebeca le dice a Jacob mira van a decir a tu hijo eh yo necesito que hagamos un conflicto tú te vas a pasar por tu hermano yo te voy a poner la ropa de él eh para que vuelas como él para que te sientas velludo como él para que tu papá no te no se dé cuenta que tú eres Jacob Jacob eh en vez de decir mamá eso no es correcto él digamos eh lo único que le preocupaba era que fuese descubierto y que su papá le fuera a dar una maldición en vez de una bendición también mucho que aprender ahí pero bueno eh el hecho es de que al final eh él accede y se cambia la ropa y se y se va para para donde su papá su papá se da cuenta desde un principio y empieza a sospechar de que como que este no es realmente es su hijo es Saúl porque porque su voz no era la de la de Saúl o sea olía se sentía hay una serie como de la paracha nos cuenta una serie de 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 momentos que pasan donde de alguna manera eh Isaac estaba tratando de confirmar que le iba a dar la bendición correcta al hijo correcto y eso también es algo muy profético eh eh pero bueno eh de esto hablaremos en otro momento porque no nos alcanza ahorita el tiempo pero bueno eh el hecho es de que eh Esaúl perdón este Isaac le da la bendición a su hijo pensando que era Esaúl y entonces una vez que sale resulta que regresa el hermano mayor Esaúl regresa y cuando se acerca donde su padre después de que le prepara la comida le dice padre aquí está tu hijo bendíceme y el padre le dice no pero si ya te di la bendición en ese momento obviamente se descubre todo Esaúl se pone muy triste y con rencor hacia su hermano porque se da cuenta que lo suplantó y es más inclusive la paracha dice donde Esaúl dice por eso le llamaron su nombre suplantador entonces tenía esta ira en su corazón y dentro de su mente dentro de sí mismo él piensa matar a su hermano y es muy interesante porque Rebeca conoce esta intención la pregunta es quien le reveló a Rebeca eh lo que nos enseñan los sabios es que el Señor eh de alguna manera le hizo saber a ella estas intenciones entonces eh lo que nos cuenta la paracha es que en ese momento Rebeca habla con su hijo su hijo Jacob y le dice mira tienes que irte eh vete a nuestra parentela vete a Arán y vete donde mi hermano la van y allá consigue mujer para ti y espera que pase el tiempo y se le pase el disgusto a tu hermano porque busca matarte entonces eh su padre Isaac también está de acuerdo con esto y lo bendice y le confirma eh una vez más las bendiciones que se han venido pasando desde Abraham y y lo despide entonces aquí vemos que eh después de Saúl se da cuenta de esta decisión y y él estaba lleno de ira de envidia y muchas cosas y como se dio cuenta que a sus padres no le gustaban las mujeres del área cananeas de alguna manera con su frustración por así decirlo y otras cosas más eh él decide ir y buscar otra mujer también del área así que se va hacia el área de los Ismaelitas recordemos que los Ismaelitas o Ismael por así decirlo eh era el hijo que había nacido entre Abraham y Agar su concubino y y en él no estaba la promesa estaba eh en Isaac pero bueno el hecho es que cuando Ismael sale eh hacia 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 las áreas eh del cananeas por así decirlo se se cuando se casa con mujeres del área y tiene doce hijos y tiene una hija si y esta es la hija con la cual se casa es Saúl así que Saúl tiene las dos mujeres Eteas y tiene la el la la Ismaelita por así decirlo que se llama Majalai entre otras cosas no se ustedes saben pero quiere decir enfermedad pero bueno entonces eh aquí concluye la la Parashah la historia de esta esta historia familiar y todo el drama que está aquí sucediendo eh hay mucho mucho que podríamos conversar aquí pero eh como lo hemos dicho eh anteriormente la idea de este año de la lectura de este año es encontrar a nuestro nacido de Yeshua en la historia ya en otros estudios hemos entrado en detalle eh en lo que pasaba aquí con los patriarcas y los patriarcas etc pero eh el enfoque más que nada este año es hablar acerca de Yeshua entonces sabemos eh donde está aquí Yeshua el Señor ya de un momento sabía que en ese vientre estaban dos naciones y que de una de esas naciones vendrían los días al elegido nuestro salvador y ese Mesías estaba en Jacob o sea en Israel entonces eh de alguna manera funciona esa por decirlo así esa protección sobrenatural que viene del Señor que para que todo se deje en su momento independientemente de las decisiones que tomara eh que Saúl que tomara Jacob que tomara Rebeca que tomara Esaac independientemente ya el Señor tenía una manera para que todo funcionara así que eh eh bueno ya como todos sabemos y lo dice en los evangelios sabemos que Yeshua viene precisamente de esta línea así que el está aquí ya en principio el Señor está trabajando para que todo se vea según su propósito así que bueno esperamos que que les haya gustado esta historia bueno les aconsejo que la lean van a sacar más detalles van a aprender más y bueno les bendecimos en este Shabbat nos vemos la próxima semana que el Señor les guarde Shabbat Shalom y